vamos por acá el bloque que se muestra comienza en reposo calcular la rapidez que experimenta el bloque luego de tres segundos primero que nada qué es lo que se hace cuando veías una fuerza inclinada por acá a descomponer compone claro bien ahí se descompone en una horizontal y en una vertical 10 50 raíz de 2 entonces significa que acá será 50 y el otro 50 50 claro pero también me dicen que el bloque que se muestra en la figura comienza desde el reposo comienza desde el reposo calcular la rapidez que experimenta el bloque luego de tres segundos el tiempo luego de tres segundos luego de tres segundos es considere que la fuerza de fricción es producida entre las superficies tiene una magnitud de 10 newton fuerza de fricción es como fuerza de arrozamiento no exacto eso es lo que quiere decir la fuerza de fricción es la fuerza de arrozamiento es la fuerza de arrozamiento y se grafica siempre en forma opuesta en forma opuesta al movimiento o sea se grafica para la izquierda en newton para la izquierda entonces lo primero que tenemos que hallar qué cosa es es la aceleración la aceleración será fuerza resultante quién está a favor de la aceleración 40 50 menos claro en contra 10 entre la masa que es 8 la aceleración será de 5 pero lo que me piden es la aceleración lo que me piden es la velocidad la rapidez la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo la velocidad inicial es cero porque parte desde el reposo la aceleración es 5 por el tiempo que me dan es de cuánto por 3 segundos claro el tiempo es de 3 entonces la velocidad final será de 15 metros por segundo entonces nos mandamos con el siguiente de nuevo problemita número 8